Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video que es el Moving Auto, moviéndose fuera. Vámonos pa' fuera. Vámonos pa' fuera y estamos viendo la camioneta, no sé de qué sea ni qué transporte, yo quiero ser la tostadora valiente. Tú lo que eres es gilipollas. Pues ya dale, porque tú eres el que tiene el control de esto. No le puedes dar a tú. Ufas. Y no quiero ser la tostadora, cambio de opinión. No sé si ser el vegano. Oye, eso es un insulto para mí. Ufas. Ya sabemos cuál. Esta se parece a... Yo quiero ser el camaleón. Ah, puta madre, yo quiero ser el camaleón. Yo quería ser el hot. Uy, le puedes poner silla de ruedas. Oiga, ¿qué patines tan modernos? Ay, con yo le cambies los colores. Ah, sí, es cierto, se lo puedo poner silla de ruedas, qué pedo. Pues continuar, ¿no? Listo. ¿Estás listo? Estoy muy listo. ¿Problemas con la mudanza? ¿De qué sirve mudarse si no te la estás pasando pipa? Dale al modo asistido y vuélvete loco. No, ya tiene silla de ruedas el mío. Yo no lo quería así, qué asco. ¿Qué le parece si me ovaciona de pie? Pues, ¿qué se hace aquí o qué? Sí, ¿verdad? Hay un pasillo aquí con flechitas. ¿Qué se hará? Pensar correcto es lo que hago. Uy, mira mis brazos. Ya, llévate esa caga para allá. ¿Otro? ¿Otro juego de trabajo en equipo? No me insultes, no me insultes. Agarrad un extremo cada uno. Cámara extremo. Los quejos pesados. Nice. Primero coge el objeto. Luego apuntas. Primero coge el objeto. Ya lo tengo. No, no lo entendería. Mantén pulsado X para apuntar. Uy, un fantasma. Quiero dar un abrazo. Abrazalo, abraza, abraza. No, no lo puedo abrazar. Pero le puedes pegar. Toma. Eres amistoso. Toma. Toma, mira cómo se escuchan los golpes. Toma, mira qué. Ah, eso. Un castillo. No, si lo piso pierdo. Ok, efectivamente. Este es mi entrega. Ah, sí, es cierto. Esto se pisa. Lo hicimos mucho mejor que el Chihuahua. Lo hicimos mucho mejor que el Chihuahua. Hasta la próxima. No, porque yo me quedaba con el camión. Voy por ti, perro No, yo voy afuera del camión Si vas afuera Pues ya Bueno, chavales, aquí Hasta aquí se acaba el gameplay Tres veces hicimos ese chiste Que no se muera Que sea como el chiste de la virgencita Pero con panza peluda Problemas con la mudanza ¿De qué sirve mudarse si no te la estás pasando, pipa? Eso, ya lo dijiste Ya dijiste eso, quiero que acabes con esto ahora Empezaremos con algo fácil Una casa de un dormitorio Vámonos Esto es un sueño hecho realidad Vámonos Y no roleas Qué anticlimático eres Es que así habla mi camarón Vámonos Tenemos que mudarnos, a mudar A mudarnos Para romper esto Me llevo esto Me llevo la radio Me llevo la radio Para que escuchen música Alex Intek Alex Intek Alex Intek es muy importante Que llevarnos este sofá La de Hop Dos, tres ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Hop! 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 ¡Apunta! ¡Wow! ¡Incredible! Me llevo la mesa. Yo me llevo el teléfono. No me puedo llevar la mesa. Creo que tienes ayuda. Me llevo la tele. Estaba chupi. Chupi guay. No tienes otro lugar donde decir estupideces. No, hoy no. Yo llevo el microondas. Parece que estoy saqueando la casa. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ah! Necesito ayuda. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Mira también el refri. Todo lo que me quiero llevar es pesado. Otra vez esa palabra. ¿Por qué son pesadas las cosas en el futuro? Estamos obstruidos. Estamos obstruidos. Hay que quitar la mesa. Hay que quitar la mesa para poder tener espacio. Aventamos la mesa. ¡Hombre! Unos genios. ¡Ah! Quieres ponerte listo. Ahí está. Ahora vamos a balancearlo. ¡Suéltala! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eso pesa! ¡Ahí va! ¡Increíble! 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 ¡Increíble que sí llegó! Y... ¡Allá va! ¡Increíble! 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 ¿Están mal romper los vidrios? No lo sé. Yo creo. Yo igual los voy a romper. ¡Eres un desgraciado! Bueno ya, por la puerta. Por la puerta. Por la puerta. Y yo en mi silla de ruedas. ¿Cómo me pueden a repartir? ¡A la verga! ¿Por qué no entra esta mamada, hijo de perra? ¡Ay, la puta madre! ¡Ah! Esto me llevo la maleta. Yo me llevo esta caja. Todos los árboles puestos ahí mal a propósito. Me parece un poco, como te decía, lamentable. ¡Ah, bravo! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack eres! Me voy a encumar esto, para que luego no nos falte espacio. ¡Uff! ¡La puta! ¡Lenguaje! ¡Ah! ¡A ver, aquí hay un montón de cosas! Me llevo el max modem. O la máquina de la máquina de la... ¡Ya cabrón! ¡Hable bien! La máquina de escribir. Acomodo las cosas que el buencito pueda hacer bien. Son inútil para el trabajo. Solo le están pagando por mover cosas. Y lo hacen mal. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho. Una tortuga. Claro que no. Yo puedo hacer muchas cosas. ¡Ay! La radio, la radio, la radio. ¡La radio, la radio, wey! ¡La tortuga! ¡La radio, la radio! ¡La radio! Una cachetada. La tortuga quiere ser mi amiga. No entiendo que quiere la tortuga. ¡Qué pedo! ¡Es verdad! ¡Tienes una tortuga! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Me está atacando. Me está atacando. ¿Qué le hiciste? No le hice nada. Estaba en el jardín. Me vio. ¡Joder! ¡Qué gran historia! Vamos, compañero. Te ayudo. Mira, me ayudas más yendo por otros muebles. ¡Ah, mamoncita! ¡Ay! Te ayude. Bien que llegamos ahí bien rápido a lo que hacía falta. Mira, me ayudas haciendo bien tu trabajo. Yo ya estoy haciendo mi trabajo. Yo digo que nos llevamos la tortuga. Va, va, va. Hay que secuestrarla ahorita en el tiempo que nos sobre. Hay destinos peores que la muerte. No se puede. Ya lo intenté. Pero es que tal vez entre dos sí se puede. Mira. ¡Oh! ¡Aquí la traigo! ¡Aquí la traigo! ¡Lo voy a atorar! ¡Ya se atoró! ¡Ya se quedó en el camión! ¡Por favor! ¡Llamaré a la policía! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Por allá! ¡Vamos dando vueltas! ¡Vamos dando puros círculos! ¡Vámonos! La tortuga se liberó! ¡Hay que atraparla aquí con el ref! ¡Se liberó! ¡Pobrecito! ¡Me estás matando! ¡Aaah! ¡Ya la bugeamos señor! ¡Ya la bugeamos! ¡Ya la bugeamos! ¡Ya tú eres de dos! ¡Qué asco! ¡Ya bugeó su tortuga! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Tu perrito! ¿Tu perrito no brinca? ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Era más corto por aquí güey No es cierto Estaba aquí Era más corto Eso no era una puerta Eso no era una puerta Era un salón cerrado ¿Tienes pruebas? Solo mi palabra La tortuga ¡La tortuga! ¡La tortuga nos está quitando espacio! Si yo me voy Te llevo al infierno conmigo ¿Y qué nos falta? Ya nomás nos falta una cosa ¿no? Es que no manches Este está bien imposible de sacar Está en forma de él Este no va a salir jamás Sí sale Sí sale Solo ten paciencia No va a salir No va a salir No va a salir Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea ¡De veras cuales! Vámonos de aquí No pasó por esa puerta ¿Cómo lo vamos a meter a la cocina? La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito ¡Ay! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¿Lo podemos romper? ¿Podemos hacer vandalismo aquí? ¡Cuidadito conmigo! ¡Que soy peligroso! ¡Chaval! Ya sé, ya sé A ver, a ver ¿Qué vas a hacer? Ahora hay que girar la L O sea Mira, sí ¡Ah! Sí, ya te entendí Y ahora la giramos por otro lado ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí salió! ¡Sí salió! ¡Sí salió! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡¿Cómo vamos a meter esto?! ¡Uy! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Bueno, lo intentamos. Casi, casi. ¡Ahí está! ¡Lo logré, lo logré! ¡Que entre todo! Nos llevamos a la tortuga, esta tortuga me ha mordido. Sí, llévatela, vamos a secuestrarla. A mí también me gusta. Sí, como que nos la llevemos, dice. Bien, no, muy erótico. Vamos a hacer sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Está entretenido, ¿no? Está entretenido. Los sueños se hacen realidad con... ¡Oh! ¿Qué fue eso? Con su expresión.